Primero, vamos, tenemos la visita, la visita. Nuestros invitados de DOR de esta tarde. Ellos son Carlitos Vera y Renzo Miranda. Un aplauso para ellos, por favor. Ahí está, un aplauso. ¿Quiénes son ellos, Guillermo? ¿Quiénes son? El señor Carlitos Vera, director de la película Verdad y Castigo. Y nuestro amigo Renzo, el actor principal. Guillermo, perdón que te corte. La película es Verdad o Castigo. ¡Oh, Castigo! Así es. No en las dos cosas, es Verdad o Castigo. Le he visto ahí a Renzo en algunas escenas. Renzo es el actor principal, el director de la película. ¿Me parece o es la primera película hecha en tango? ¿Sí? Claro, claro. Primer largometra. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo empezó el proyecto? Bueno, por favor, un saludo a todos los amigos de La Revuelta, un saludo a todos los colegios que están en la final. Le guardamos un cariño muy especial nosotros como producción de este programa. Así es, así es. Le guardamos un cariño. Un saludo también para nuestras bellas modelos, por favor. Un saludo. Eso. Muy bien. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Este es un trabajo de buena cantidad de tiempo. Nos reunimos nosotros, bueno, Renzo y quien habla. El autor del guión es Renzo Miranda, que a la vez es el productor y el protagonista. Y maquillador. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto en las fotos. Sí, sí, esto por ahí las fotos de Facebook, ¿no? Sí. De todo, de todo. De todo. Estilista, todo. Bueno, nos reunimos y decidimos materializar un proyecto cinematográfico. Este es el primer largometraje. Es una película que dura 95 minutos. Es una película que está en Full HD. Qué bueno, ¿ah? De verdad, felicitaciones. Felicitaciones por este proyecto, Carlito, que lo tenías desde hace tiempo. Sí, bueno, hace tiempo. Lo tenías desde hace tiempo. Ah, bueno, sí, el director de programa La Revuelta es nuestro postproductor. Así que un aplauso también para nuestro director que está ahí. Un aplauso. Eso, le encanta, le encanta. Eso, le encanta. Edward Ventura Cardoza, ¿no? Él es nuestro postproductor de la película. Igual estamos muy contentos. Están todos invitados. Es una película, bueno, para mayores de 14 años. Ah, bueno. Para mayores de 14 años. No es una película para niños. Está bien, está bien. Sí, todos están acá, todos. Apoyen al Cine Tacneño, ¿no? Bueno, Renzo les va a decir dónde son las presentaciones, ¿no? A ver, las dos únicas presentaciones va a ser en la Avenida 2 de Mayo, 2.70. Las funciones van a ser a las 6 y a las 8 de la noche. Y las entradas están a 5 soles, ¿no? Sí, a 5 soles son entradas populares. Es el local del ballet folclórico mayor de Tacna, ¿no? Sí, va a estar re barato. Debe estar súper barato. 5 soles. Apoyen al Cine Tacneño. Es una producción que lo hemos hecho con mucho cariño. Es el primer largometraje hecho en Tacna, así que bienvenido. Ay, pero ahora que me dieron el micro. Yo me quedo, ya, 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 ya. Que se vayan medios, ¿no? Que se vayan medios. Carlos, nos quedamos, ¿no? Nos quedamos, creo, ¿no? No, bueno, ya. Nos esperamos, ya, los esperamos. Esperamos que toda la gente vaya. A ver. Cierto. Renzo, el año pasado, era conductor del programa. Para los que no saben, Renzo ha sido conductor del programa de La Revuelta. Yo solamente agarraba los cables, nada más esas cosas. El pelacable, el pelacable. El pelacable. Y después ascendí, sí. Rencito, es un honor tenerlos acá, los dos. Carlos, Renzo, hemos aprendido mucho de ustedes dos. Y les deseo muchos éxitos en este, bueno, incursionando en este rubro del cine. Yo voy a ver la película, no la he visto todavía. Mi hermosilla la vio. Dice que está muy buena. Muy bien, me toca a mí. Y esperamos tenerlos nuevamente en el programa. Quizás con la segunda parte de Verdad o Castigo, qué sé yo. O una película, no sé, como no se lo digas a nadie, donde Renzo ya sale con... Ah, contigo. Conmigo puede ser, ¿no? Renzo, ¿qué tal si empezamos este juego y tú das el... Das el 3, 2, 1 para empezar con el programa? Pato, alista la música, por favor, entonces, para arrancar con el primer juego de la tarde. Antes, ¿cómo es? Lanzamos la canción, tienen que... Vamos a lanzar una canción, tienen que salir todos a la vez. Tienen que comerse el platanito, comerse ese plátano. Quien se lo acaba y no tiene nada en la boca, nos va a decir. Título de la canción o el autor de la canción, quien la canta, cualquiera de los dos. ¿Sí, Revoltosos? Renchi. ¿Te acuerdas, Renchi? Renchi. Y empezamos con el juego. Pero antes yo me voy para allá. Que usted quedase acá con Renzo, con nuestros invitados. Yo me voy para allá. Con nuestras modelos. Y empezamos entonces, Renzo. Empezamos entonces con la primera música, Pato, en... A ver, tres, dos, uno... ¡La revuelta! ¡Ay, ay, ay! Llegó, 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 llegó. El plátano, que se coman el plátano, que se coman el plátano. Está con filo. La cájara no, ¿eh? La cájara no. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Acá estamos muy lentos. Guillermo, atento ahí. Acá, acá. Acabó el plátano acá. Acabó el plátano acá. Acabó el plátano acá. A ver, acá. Hermógenes, entonces. Hermógenes. El primer... El primer... La primera canción. A ver. Bájame la música, Pato. ¿Quién canta esta canción? ¿O quién? Silencio, por favor. Juan Gabriel. Pato, ¿eso es correcto? Muy bien. Punto, entonces, para el Hermógenes. Sí, era Renzo Miranda, ¿quién canta esta canción? Por allá, gracias. Muy bien. Ahí están los chicos, pasan al final. Y ahora, Guillermo. Saca una mano más del plátano. Estamos listos con la siguiente canción. Atención, revoltosos. Atención, el público. Ahora le toca a Carlitos. Carlitos. A ver, todos, pues. Todos tienen que seguir. Vamos, todos apoyando a Carlos. Entonces, Pato. Tres, dos, uno. La revuelta. La revuelta. Silencio, silencio. Y llegó primero. Tres, segundo. El bolón Messi. Come, 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 come. Rápido, rápido. Y como dice el Toro. Quien, con quien, con lo manteniendo. ¿Quién? 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ay, ay, ay. Y como se gana. Yo quiero danza con chivo. Yo no la conocía. Acá, Guillermo a osarse. Guillermo a osarse. A ver, bájame la guía, Pato. Y dice, silencio, por favor. ¿Cuál es la canción? No es. No es la canción. Segundo puesto. Tú llegaste. ¿Está bien? No es la canción. Segundo puesto. Vamos a ver. ¿Acá? Fernandita, ¿acá? Acá. Mayonesa. No, no es la mayonesa. A ver, vamos a dejar que termine. Que termine, que termine. Tiene la oportunidad porque nadie de los tres sabe. Concéntrate porque tú eres la última. Tienes que llevarte. La última. Vamos a ver. Es Chávez. Mastica, tranquila, concéntrate. ¿Cuál es la canción? ¿Puedes dejar un poquito más de la música? Ya. Una música antigua. Tres, dos, uno, nada. Ninguno se las hay. ¿Por qué no se corrían todos? Eran nietos del futuro, la gelatina. Exacto. No, nietos del futuro, la gelatina. ¿Te acuerdas? Han hecho música antigua. Música antigua. O sea, ¿qué cosas, qué? ¿Cuánto tengo yo? Vamos, uno, cero. Entonces, a la cabeza, el Hermógenes Arenas. Muy bien. Muy bien. Turno nuevamente de Renchi. Renchi. Fando. A ver, vamos, dos, tres, dos, uno. La revuelta. Está facilita. Lógico, fácil. ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué le gusta a Renzo? ¿Quién acaba? ¡Sí! Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de este lugar. ¿Quién? ¿Quién acaba? ¿Quién acaba? Estoy enamorada de estar así. Se acabó el plátano, Bolognesi. Renzo, Carlitos, atento, ¿ah? Que nadie se... Guillermo, a osarse. Guillermo, a osarse. Segundo, Bolognesi. Tercero. Vamos a ver, tercero, ¿quién? 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 Ya, ahí, vamos. Ayúdame, Fernanda, ayúdame, por favor. Empezamos con Guillermo. Bájame la bulla, Pato. ¿Quién canta la canción o el nombre de la canción? Eva Young. ¿Eso es correcto, Pato? ¡Correcto! ¡Correcto, entonces! ¡Sí, es uno a uno, uno a uno! Quedan tres cancioncitas, quedan tres cancioncitas. Muy bien, muy bien. Bien con los revoltosos, vamos con la siguiente canción. Así es, le toca a... Damos pase de nuevo a Carlitos Vera. Así es. Perfecto. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¡Tres, dos, uno! ¡La revuelta! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién, 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 quién. Vamos a ver quién, vamos a ver quién. Come, 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 come. Come, 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 come. ¡Rápido! ¡Come, come, come, come! ¿Quién, quién, 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 quién? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Todavía queda plátano, todavía queda plátano. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo vamos, cómo vamos? Todavía queda plátano. ¡Dale, Guillermo! Se acabó el plátano, Guillermo. Se acabó el plátano, Guillermo. A usarse. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, cómo vamos! ¡Segundo! ¡Ya! ¡Córtame la canción, córtame la canción, córtame la canción! ¿Quién la canta? No mire, por favor. ¿Quién la canta o el nombre de la canción? ¡Tres, dos, uno! ¡Justin Bieber, dice! ¡No! ¡No! ¡Segundo! ¡Segundo! Acá, Bolognesi, Bolognesi, segundo. ¡Ay! ¡Dos, uno! ¡Tongo, dice! ¡Tongo! ¡No! ¡Tampoco! ¡Cuarto acá! ¡Tercero acá! ¡Tercero! ¡Tres! ¡Cómo no se la van a saber! ¡Qué tienes! ¡Ebaillón, dice! ¡Ay, travese! ¡Estamos mal con la música! ¡La oportunidad nuevamente para el Chávez! ¡Vamos a ver! ¿Cuál es la canción o el nombre de la canción? ¡Vamos a Jorge Chávez! ¡Jan Marco, correcto! ¡Punto, entonces! ¡Para el colegio Jorge Chávez! ¡Muchas gracias! ¡No van a saber la canción! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Cómo no se la van a saber! ¡Cómo no se van a saber esa canción! ¡Embajador de la marca Perú! ¡Ya cumplió no sé cuántos años! ¡25, creo! ¡20! ¡20 años cumplió, José! ¡20, ¿no? ¡20 años! ¡Últimos participantes de este juego! ¡Atención, revoltosos! ¡Así es! ¡Y ahora! ¡Damos pase a Rechi nuevamente! ¡La sensación de todas las revoltosas! ¡Empezamos, entonces! ¡Ven! ¡Todos, revoltosos! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos, entonces! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡La revuelta! ¡Uy, uy, uy! ¡Tu canción, Hochi! ¡Oh, Hochi, tu canción! ¡La que baila, se electo! ¡Por la luna en las bombillas en su traje agua marina van besos de contrabando y los demás no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ¡Ragatanga! ¡Ahí está! ¡Desde España se quedaron dos de las capchus! ¡Villermo! ¡La canción más deseada! ¡Y la baila, y la goza! ¡Y todos! A ver, ¿quién? ¡Chávez! ¡Primero Chávez! ¡Primero Chávez! ¡Primero Chávez! ¡Primero Chávez! ¡Primero Chávez! ¡Polón Nessi! ¡Ahí ya me iba! ¿Ok? ¿Te quedaste ahí, Fernanda, viendo quién? ¿Quién gana? ¡A ver, bájame la bulla, Pato! ¡Bájame la bulla! ¿Nombre de la canción o tema de la canción? ¿O autor? ¡Hereje! ¡Correcto! ¡Entonces, Hereje! ¡Punto para el colegio Chávez! ¡Hereje! ¡Gracias! ¡Y terminamos con este juego! ¡Villermo! ¿Cómo? ¡Dos puntos! ¡Dos puntos para el Chávez! ¡Ok! ¡Dos puntos para el Chávez! ¡Muy bien! ¡Bien aplauso! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ver! ¡Para todos los revoltosos! ¡Y ahora! ¿Tenemos el puntaje? Tenemos el puntaje. A ver, producción nos dice... A ver, yo voy con producción. Y dice... ¿Qué es? A ver... El colegio Chávez tiene dos puntos. ¿Dos puntos para el Jorge Chávez? Primer puesto. Se va con el primer puesto el colegio Jorge Chávez. ¡Y es Jorge Chávez! ¡Y es! El segundo puesto queda... El colegio Guillermo Ausa Arce con el colegio Hermógenes que se llevan 20 puntos. ¡Guillermo con el Hermógenes! Y el colegio Bolognesi se lleva 15 puntos. ¡15 puntos para el Bolognesi! ¡Así es! ¡20 puntos para el Laus Arce y Hermógenes! ¡Ajá! ¡Y el ganador! ¡15 puntos para el Bolognesi! ¡Jorge Chávez! ¡Porque Chávez 25 puntos! ¡Renzo, Carlitos! Espero que continúen en el programa. Hay entradas gratis para todos los revoltosos, así que... ¡Guau! ¡Atentos! Y muy bien, nos vamos a un corte comercial. ¡Renzo! Yo te tengo que disfrutar, Renzo, porque tú... ¡Renzo! Es que... ¡Renchi! Eres un... Eres una estrella del cine, así que tengo que lucirme contigo. ¡Renzo! Tus palabras para irnos al corte comercial. Ya sabes, gente, La Revuelta. Público en general, no nos cambios. ¡Vamos con más de... ¡La Revuelta! ¡La Revuelta! ¡La Revuelta! ¡Vamos! ¡Renrija de ar одним, nosotros! ¡A Annual Y al cantar interesivos, el sexismoigan y... ¡La suelen mirar! ¡A와, arriba! ¡Sin una sonda�도... ¡Aaah!